Hola muy buenas, estamos en la galería de Cepenino Navarro, aquí en la calle San Matías y esta es mi última exposición que se llama estampa de ida y vuelta, consta de unos 25 cuadros, la mayoría del óleo y una colección de estampas premonitoras de los cuadros. Es la colección que he hecho en estos últimos años y trata fundamentalmente de paisajes cuya localización está en Granada y en el norte parruecos, Chechagüen, Pángel y Tetuán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!